hoy vamos a ver como transmitir videos de un telefono android a otro telefono y esto te puede venir bien por ejemplo si tienes una tv box android que es practicamente igual que un telefono pero sin pantalla utiliza la pantalla del televisor y tambien veremos como mejorar la conexion de tu telefono con tu smart tv para ver los videos sin fallos en la reproduccion en el telefono desde el que vamos a enviar el contenido vamos a instalar la aplicacion web videocast de esta app ya he hablado en otros videos es muy conocida podemos saltar el tutorial y le damos permisos para que funcione aqui en el almacenamiento del telefono tengo un video de ejemplo que usare para transmitir al telefono de la izquierda le damos a este simbolo para compartir video y aqui te aparece una lista de dispositivos compatibles marcamos los dispositivos que tengamos en nuestra red wifi y esta lista solo va a salir una vez luego las demas veces hara la busqueda en base a los dispositivos que hayamos elegido ahora aqui me aparece una smart tv lg y el mi stick de xiaomi pero para transmitir el video a este telefono lo que hare es instalar la app web videocast receiver o receiver que como su nombre indica es solo para recibir videos o imagenes o musica la aplicacion se abre en modo horizontal porque esta diseñada para tv box pero se puede usar en cualquier dispositivo android aparece un codigo de dos cifras 0j que son aleatorias y que debe corresponder al telefono de la derecha que es el que tiene la aplicacion abierta en el de la derecha pulsamos en conectar con tv smart y efectivamente aparece 0j si en el telefono desde donde enviamos el video aparecen otros numeros pues lo introducimos con el teclado y listo pero como coincide simplemente pulsamos el boton verde y ya tenemos ambos telefonos sincronizados para enviar cualquier video que tengamos en el telefono esta advertencia es sobre la optimizacion de la bateria que para que android no cierre la aplicacion pues la deshabilitamos la optimizacion de la bateria y ya podriamos controlar la reproduccion o el volumen de forma remota y no solamente de videos del telefono sino los videos que te encuentres en paginas web de forma exactamente igual hariamos en una tv box que tengamos conectada a nuestra television y hariamos eso en los mismos pasos que he explicado con el telefono esta aplicacion no solo vale para dispositivos android si tienes una smart tv lg con sistema web os o samsung con sistematicen la propia aplicacion te pregunta si quieres hacer la conexion con la aplicacion para web videocast receptora para smart tv si no la tienes instalada te envia a la tienda de tu televisor y es que en el caso de las televisiones lg las transmisiones de video por iptv es decir los videos que no estan en el telefono sino en algunos servidores de internet la retransmision es mucho mejor usando web videocast porque es compatible con mas formatos de compresion de video y por ejemplo te permite adelantar las escenas cosas que no puedes hacer si envias el video sin la aplicacion aparte tendriamos algunas funciones como por ejemplo añadir archivos de subtitulos y algunas opciones para solucionar problemas de conexion como es activar la casilla resolver direcciones de video esto sobretodo puede servir para videos alojados en algun servidor de internet bueno pues espero haya servido estos consejos nos vemos en el proximo video